Yo chanteo, rabeo y mi celo Vamos a dar el celo Tú no quieres que tire bomba Date tranquilo, wey Y no te pongas Y el alto parece dominicano Me trajo en chino Mi baby face con tres pies dice que asesino Ay Dios mío, hiciste una toxicidad Tirándole a Pama, quitándote la vida Pues mira, hacerlo es obligatorio Guerreamos por el puesto y por territorio Viviste, jajerle, gritaste socorro Los mejores sales de la isla del morro Ellos roncan, ellos roncan de tres miles Vamos a darle promo Promo es lo que piden Vamos a dárselo Vamos a dárselo Ellos roncan, ellos roncan de tres miles Vamos a darle promo Promo es lo que piden Vamos a dárselo Vamos a dárselo Que yo ando bien guillao Con el land y que al lado Mirando pa' todos los lados No te pases, te he sobrao Por eso es que vos quedas a mis cantadas Primero que Y que solo te pide Con también quiero que tienes Primero que Ustedes no siguen Es mejor que se retire Primero que se retire Es mejor que se retire Es mejor que se retire Que se retire Que se retire Digre, digre, digre Que se retiren, que vengo el mandao y voy en quinta No creo que tú eres ratatá, como tú lo pintas Y pa'l prestao, tengo lo que siempre se ha buscado Soba chao, si no es por la pistola el papi cao Juli cagao, que yo caiga preso es lo que quiere No voy a ser tan slow y con placer, tu placer Placa plau plau, eso es lo que se merece Dale, tira pa'lante pa' ver si te atreves pa' la cima, boy En amoste, con quien no estoy, de pa' más soy Soy un verde guacho, chusei boy Y pa' recoger leche, le dedico buen provecho Verle idioma de tres veces en un chaser hasta eso Qué puerco, tienes suerte que tú no estás muerto Te siembro en tu patio y tu ropa Tiendo si te encuentro, ojalá que tú no corras con el viento Pa' enseñarle a toda esta gente como tú eres sin sexto Ellos roncan, ellos roncan de tres miles Vamos a darle bromo, bromo es lo que piden Vamos a dárselo, vamos a dárselo Ellos roncan, ellos roncan de tres miles Vamos a darle bromo, toma lo que piden Vamos a dárselo, vamos a dárselo Lo que piden que yo ando bien guía o con la mica el lado Mirando pa' todos los lados Lo que piden que no te pases de sobra'o Por eso ves que boquetas aquí que andas Lo que piden que solo te mire contra mí quiero que digan. Número. Número. Ustedes nos siguen. El mejor que se retire. El mejor que se retire. El mejor que se retire. Que se retire. Que se retire. Mire, mire, mire. Mamá record. Ustedes que dían promo, que con la promo me lo cobro. Esto es fácil como pan comido. Música 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 Gracias por ver el video.